Hoy por hoy traer a un niño al mundo más que nunca conlleva una responsabilidad. En algunos lugares por la situación económica y en otros por los conflictos armados. Sin embargo, y aunque a nadie le dan a escoger, se han puesto a pensar ¿qué país es el mejor para nacer? Si pensaba que Estados Unidos lidera el ranking del Economist Intelligence Unit, está muy equivocado. Nuestros vecinos del norte aparecen en el lugar 16 en un top que encabeza Suiza, Australia, Canadá y los países nórdicos. Todos ellos países que apearon en su día al euro y al dólar como moneda de curso legal. Hoy las empresas de esos países mantienen su expansión por todo el mundo. Cada vez es más frecuente ver un mueble de Ikea en Estados Unidos, un diario Metro o Publimetro en México, Chile o Nueva York, un Volvo en las carreteras de Brasil, recibir un BBPIN en Mayagüez o checar la hora en un carísimo Piaget en Tokio. Pero barramos para casa. El top 50 sitúa a México en el sitio 39, es decir, 12 lugares más atrás del que ocupaba en 1988. Y sin embargo, las expectativas económicas para este país no pueden ser mejores. Y por muy increíble que parezca, no consigue superar a España, Grecia y Portugal, hoy ahogados por la crisis. Quienes nazcan este año, en 2030, cumplirán la mayoría de edad. Ellos no podrán hacer mucho, pero nosotros sí. Así que solo hay dos opciones, emigrar o trabajar duro para que el país sea año tras año mejor y escale puestos en la prometedora lista. Muy buenos días, este es el punto de vista global de José Leveña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!